Hola, yo soy Fernando Rubalcado Romero y aquí tengo a mi lado a... Pepe Con José Padilla Y hoy vamos a hablarles del 12 de octubre que festejamos muchos ¿Qué cosa? La fundación de la ODG Este, el descubrimiento de América Y para los más chingones ¿Y cultos? Aniversario de las águilas de la América Así es, pero no es para eso por lo que estamos aquí para hablarles Sino para cosas más feas y horribles De la censura de los videos en internet Que como siempre tiene que ver un Manuel Medina Cortés en todos los templos Que quieren censurar videos de gente que graba y uno que no conoce Que solamente puede viajar a través de esos videos y conocer sus lugares Pues es una buena manera de ver sus cosas, ¿no? Y nomás porque están riñudos no los dejan grabar o subir o ser campaneros ¿Qué opinas de eso tú? Me vale madre, que sigan subiendo A mí también Otra cosa que quieras agregar Que aquí también tenemos Arriba de la América No, 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 no Aquí también nos quieren afuera Ah, sí, cierto Aquí tenemos una campana con motor Nos tienen con un pie afuera Dicen Según Que quieren motorizar todas las campanas Motorizar, no automatizar Automatizar Porque una cosa es motorizar y otra Automatizar Exactamente Un saludo para los de Guadalajara que son Héctor, Cristian, Francisco, Fabián que ahorita no me habla porque le critique una foto donde tenía un tendedero en la catedral, Juan Carlos que fue el primero que invitó A Tezca que es con mayor especial este video para allá de Chilangolandia y a Manuel, otro Manuel que está en el tipillar, Jalisco allá para Puerto Vallarta Y no sé, para los de la fonda de Doña Lupe tal vez también lo ven Algún día la conocerán Saludos No vamos a decir quién Saludos para el calcetín Al calcetín Y disfruten este repique de La Salve Y la frase que dura para toda la vida Esa no La frase no es pecado, acuérdense No es pecado Bueno, los dejamos con este repique de Campanas de La Salve que vamos a dar nosotros Esperemos a que suene Alten solo minutos y sigue hablando Eh, 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 le gusta el dulce Las frases célebres que han quedado en la parroquia No me interrumpa No me interrumpa Este, la tengo gratis para toda la vida Esa es la más actual No hay respeto, maestro Esa es de aquel Gordo Gordo aquel Rogaciano, el guapandero no ha llegado Rogaciano, el que se quiere ser campanero y se siente campanero Me levanto más fácil a las 5 que a las 6 Ándale Es más fácil levantarme a las 5 que a las 6 Di algo Eh Rogaciano, el guapanguera Dale a la tanga, Pepe Ah, aquí anda ¿A quién anda? El buquito Otra vez Gustavo Algo que quieras decir tú, Gustavo Yo también Esa era la que faltaba No es por sacar en cara Dijo el chon Y el viejito que borra los comentarios del Facebook Para que vean que es foto ¿Qué? El pato bien ¿Qué? ¿Qué? El chon Estaba sentado No, no Rogaciano, el guapanguero Ya no te quiero, mujer Por prieta y con caracha Rogaciano, el guapanguero Y vámonos a ver ganar a México Y como ¿Cómo que la decepción de Inglaterra no pudo contar? Orejas Por boya del instabal Inglaterra contra No es que lingua Yo no sé Pero Claro, claro Y Holanda nomás 4-1 A Suecia Y Suiza Nomás 4-1 A Gales Así Listo No, eres Yo te amo De las eliminatorias De las rompas Te echan todos los partidos España no ¿Qué pasa que deban ganar Echa de brinco, Irán? Ahí va No, esperate Deja que suene ¿Sabes qué? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? Ahí te voy Sí, a ver si no me resbalo Por la mierda Ay Está seco Oh, el 10 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!